Música Continuamos con más de noticias de Ciclovo, Visión Salud y antes de continuar con nuestra entrevista del día de hoy vamos a presentarles otros servicios públicos que nos llegaron acá para que usted pueda ayudar a esas personas que necesitan estos medicamentos Música Música Queremos apelar a su buena voluntad y presentarle los siguientes servicios públicos ya lo van a tener en unos minutos en su pantalla se solicita con carácter de urgencia Loganset cápsula 400 miligramos o suspensión de 100 miligramos Leofloxacina de 500 miligramos Las personas que puedan colaborar comuníquense al 0414 206 6509 o al 0414 907 4172 lo tienen allí en sus pantallas y pueden tomar nota De antemano le queremos agradecer su buena voluntad Nosotros vamos a seguir conversando con la doctora Claudia Cristina Sánchez pediatra y directora del Centro de Lactancia Materna Celacma Y estábamos hablando sobre la sentencia 991 del Tribunal Supremo de Justicia sobre la lactancia y los permisos que puede tener la madre para complementar su alimentación hasta los dos años estos permisos que tienen y cómo hacer la introducción de esos alimentos después de los seis meses de este niño que normalmente siempre usted decía que teníamos una educación de incorporar jugos de manzanas u otras cosas que por las circunstancias que se presentan puede ser un poquito más complicado pero hay alternativas queremos seguir conociendo cómo se puede hacer para tener un buen manejo de la lactancia materna Ok bueno en cuanto a partir del importante que siempre las madres cuando decidan amamantar o están en ese periodo de lactancia siempre busquen ayuda y siempre busquen la asesoría del especialista en este caso de lactancia en el caso eso es como que si tú tienes un problema del oído vas al otorrino, si tienes un problema del corazón vas al cardiólogo si tienes una dificultad de lactancia vas a la consejera de lactancia la consejera de lactancia siempre está capacitada no solamente para asesorar durante la lactancia o solo en la lactancia sino también para el inicio de la alimentación complementaria como te dije en el otro bloque para que esta alimentación sea inocua sea accesible, sea aceptable y sea sostenible para el bebé y por supuesto que el bebé siga manteniendo sus estándares de crecimiento a lo largo de todo su desarrollo Nos tenemos una pregunta a través de la cuenta de Instagram arroba Daniela J Salas y nos pregunta Gerardo Molero Guos dice ¿será que una mujer que le gusta comer muchos limón o picante la mayoría de estas mujeres por ejemplo en otros países como México pero que también aquí se aplica de Centroamérica ¿esto podría afectar la calidad de la leche materna? No, para nada, si una madre tiene la costumbre de consumir este tipo de alimentos y sobre todo si los consumió durante el embarazo el bebé mientras está en el vientre de su madre va experimentando este sabor ya lo va experimentando a través del paso del sabor en el líquido amniótico y cuando la madre amamanta la leche tiene ese mismo sabor muy similar al que el bebé experimentó en el vientre de la madre o sea que no influye para nada si una madre consume de manera habitual picante si consume de manera habitual limón esto no va a afectar para nada más bien el bebé le va a agradar porque es el sabor que ya él conoce Por Instagram nos pregunta Jaina Ríos lo siguiente, buenas tardes, tengo una pregunta si mi hijo cumplió un año en septiembre, justo dos meses antes que saliera esta resolución ¿yo podré disfrutar de este permiso de lactancia materna? Sí puede ¿qué debe hacer? ella debería de acudir a su empresa, a su asesor de seguridad y salud laboral para que le dé las pautas para hacer este, para ella extender su permiso hasta los dos años ok, por Instagram el usuario en esta red social que tiene el nombre Gordo Efraín dice lo siguiente, es una pregunta parecida dice ¿cuáles son los requisitos a presentar para que aprueben el permiso? mi hija acabo de cumplir un año y en mi trabajo me negaron la solicitud que efectuó el 5-12-2017 me dicen que no cumplo con los requisitos bueno, primero que nada el requisito sine qua non para decirles que la madre esté amamantando ya, el solo hecho de que la madre esté amamantando y según la sentencia la madre debe presentar un informe detallado donde especifique que la madre está amamantando y dando alimentación complementaria a su bebé ya con ese informe es suficiente de hecho, se corrió muy el rumor de que a la madre había que hacerle exámenes, pruebas especiales en realidad no hay ninguna prueba especial que yo pueda decir hay que hacer tal, para clínico, para decir esta mujer está amamantando no, la prueba fehaciente es que la madre se coloca a su bebé del pecho y el bebé toma del pecho o sea, no hay otra condición y me parece extraño de que le digan a esta persona que no reúnen los requisitos a menos que no esté amamantando la madre el permiso es solamente para la madre, no incluye al padre a pesar de que se pueda hacer un banco de leche en casa si, el permiso es para la madre solamente exclusivo para la madre, es importante aclarar y que la madre esté amamantando eso es importante si, y que esto va a poder tenerlo hasta los dos años de edad esta alimentación complementaria en casa a través de la lactancia materna este permiso específico pero tiene que hacer todas las solicitudes en su lugar de trabajo y puede apoyarse buscando la sentencia 991 del Tribunal Supremo de Justicia que está disponible en internet puede imprimirla, hacerlo llegar a su centro de trabajo exactamente doctora, ¿cuál serían sus métodos de contactos? a través de arroba, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook arroba lactancia 2.0 y a través de las redes de Celacma arroba Celacma y a través de la red mundial de lactanciamaterna.com muy bien, nosotros no queremos finalizar sin presentarle un servicio público que nos llega también por las redes sociales y le voy a indicar lo siguiente se solicita con carácter de urgencia full gram de 600 miligramos o 400 miligramos esto en suspensión o amoxiduo en 750 miligramos las personas e instituciones que puedan colaborar por favor comuníquese al número 0414 033 5258 repetimos 0414 033 5258 queremos agradecerles a todos su buena voluntad lo tienen allí en sus pantallas para que puedan tomar nota repetimos full gram de 600 miligramos o 400 miligramos otro medicamento que no está allí anotado amoxiduo de 700 miligramos agradecemos siempre su buena voluntad y la ayuda que puedan prestarle a todas las personas que lo necesiten de esta manera finalizamos noticias globo visión salud recordándole que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de twitter como arroba salud guión bajo gb por instagram como arroba darienajol j salas será hasta una próxima oportunidad a continuación